Llegó Navidad y puedes ganarte 5 mil pesos en este canal, simple, da like, comenta y no olvides suscribirte a este canal y descargar mi aplicación Luini Corporan App, hazlo ahora mismo y puedes ser el ganador Gracias por seguirnos, bienvenidos a un nuevo contenido, un placer recibirla en esta cabina, señora no la había estrenado Aquí está con nosotros, primero comenta que te puede llevar 5 mil, la Chacatá Bueno, creo que es Chacatá Contenta Ay, qué bonito Y una cosa, dejen esta vaina, esta finura, déjense de eso Díganme, díganme cuero, díganme susta, díganme perrita, que esto es lo que veo Entra suave No, para que entremos en confianza de una vez Pero yo estoy tratando como lo que tú eres, una invitada estrella Ay, no, que no me gusta, que no me siento así O sea, esa presentación no te gusta Está bien, vamos de nuevo ¡Con nosotros la Chacatá! No te puedo decir, no te puedo decir lo que tú quieras al aire ¡Con ustedes! Ay, está rico aquí, ¿cierto? Que vemos, los trago entero ¡Con ustedes! ¡La Chaki! ¡La más marditas! ¡Entre ser o no ser! ¡Ella es la que puede y se lo merece! ¡La Chacatá! ¿Y para qué concierto es? ¿Y a un karaoke? Así que la gente la ama con ese flow ¿Y a un karaoke? ¿Tú sabes qué pasa? Que yo no me limito, yo no me controlo ¿Por qué? Porque no No puedo controlarme, no puedo limitarme Mira, tú sabes que yo no bebo trabajando Pero como es la Chacatá, aquí se vale todo Déjame darme unos traguitos Edwin, ¿qué es lo que? No, 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 yo no bebo, no Tranquilo El que no bebe, se lo beben No, tranquilo, está bien Evangélico, evangélico Pero evangélico No, pero estamos ahí Chacatá, una pregunta Estabas en Europa ¿Cómo te fue por allá? Te veo como más feeling, más vaina Bueno, yo siempre he sido fina Y fabulosa y elegante Pero Europa muy maldita La gira, excelente Una gira exitosa Y además de siete países europeos Bueno, son cinco Pero además Pícate mucho allá, pícate mucho No, 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 no Ah, sí, no, no, no No pícate No, yo no piqué No te gustan los europeos No tuve tiempo No tuve tiempo También hay que ver Porque la Chacatá Exige mucho A nivel de pareja ¿Verdad? Tú exiges mucho No, no, porque yo te meto Yo voy a estar y de la República Dominicana Para Europa Busco una pareja O sea Estoy bendita y me voy Déjate que pareja Ni que pareja ¿Pareja pa' qué? ¿Y tú andas así? Pa' qué Uno va a tener una pareja Cuando tú puedes tener cinco, seis, siete O sea, tú no tienes una pareja formal ¿Y pa' qué? Pero en la otra entrevista tú me dijiste que tenía un tigre ¿Y pa' qué? No pregunto ¿Te votó o lo votaste? Ah, yo no olvido ¿Pero por qué no? ¿Te votó o lo votaste? ¿Cómo fue? Ay, este niño me ha dado más problemas que otra cosa ¿Por qué? El otro me manosé de muerte y todo Y me va a rajar la cara Ay, Dios mío Y a las amigas mías que le ven trapuñaladas y todo Pero era casado ¿Y qué pasó? Ellos se te ponen rápido ¿Qué es lo que tiene la Chaki? ¿Qué es lo que ellas tienen? ¿Te han hecho tu show así en la calle? No, en la calle no En la calle no Entonces tú no le haces nada Pero sí, me han dado mi golpeada, mi galleta y todo Yo he sido muy agredida Dicen ustedes que el hombre que prueba Esa teoría La han dicho varios Que el hombre que prueba Dice que no se devuelve En tu caso ¿A qué se debe eso? El hombre que prueba El hombre que prueba no se devuelve Háblame claro a mí ¿Cómo así? O sea, un hombre que prueba un trans No vuelve para atrás y sigue probando Eso es cierto Sin vender sueños Es una complicación O sea, uno que haya probado contigo Y no haya querido irse Se queda contigo Yo estoy muy diferente en realidad ¿Por qué? Yo estoy muy diferente Porque si ellos no se quedan Yo hago que se queden Claro Pero ¿Cómo tú lo hacen? ¿Qué tiene la chaca Tarde diferente que no tienen los otros? ¿O que no tienen una mujer? ¿O que no tienen una mujer? ¿Por qué no tienen una mujer? Es más, no pueden tener su mujer Y yo le digo Tú tienes que soltarla ¿Qué? Claro ¿Tú compites con una mujer? No, no Yo no compito con las mujeres Porque las mujeres no tienen comparaciones Las mujeres fue el ser más fabuloso Que el señor listo Pero lamentando el caso Yo soy la perra Y si pongo a que tu marido me la estética Y me quiero sentir mujer Son mis problemas No pasa nada Pero ¿Qué pasa? El hombre que prueba una trans Ajá Eh, no es pájaro ¿Y qué? Ah, divertido Eso dicen para computar gente No, no, no Para sacar uno de su casilla Ven que tú no vas a ir Después fula, pero fula no tal vaina Cuando una persona es pájaro Se considera pájaro Ok Pero hay hombres, hombres Que han probado Y tú lo consideras un tipo de verdad Sí, con lo que yo estoy A mí me gustan los hombres machos A mí no me gustan los pájaros No Yo no cojo pájaro Pero es que entonces Pájaro era yo en un tiempo Y transicioné Pero para mí De niño a niña De niña a mujer Y de mujer a mujerón ahora ¿Qué más? ¿De mujer a qué? A mujerón Para mí el que prueba Es el que prueba Es ¿El que prueba a qué? Es El que prueba otro hombre Mugarrón no existe Mugarrón no existe Ahora mismo está en el tapete De las declaraciones de Toxicrow ¿Tú estás de acuerdo Con lo que él dijo? Excelente De maravilla Mira Toxicrow No es tanto de mi devoción Pero lo que él dijo Tiene razón Pero lo que él dijo Se lo ganó Le sale que yo Era el insuperable Y yo un trío Imagínense Ustedes de un trío Imagínense Imagínense Tú la querías No, pues esa vaina No, porque un hijo ahora No, no, no Oye, pero yo le hago una vaina Y el que No, pero que O sea Tú la traes ahí Te coge ahí No, porque ese hombre No te pasa No, pero yo no estoy faltando el respeto Yo no estoy faltando el respeto Sí, pero todo ciclo es peligroso No estoy diciendo cosas Que después no te arrepientas ¿Y por qué razón? En Europa Hablando de Europa En Europa ¿Qué tú hiciste? Porque hay mucha gente Que te ve como influencer Y tú sabes que Después que salga esa entrevista Me van a dar funda Como aquella vez ¿Qué hace la chaca Hasta de gira en Europa? Bueno, lamentando el caso Antes de artista Yo fui influencer Y recuerden que yo sirvo Como animadora En cualquier discoteca Porque por ejemplo Tú no entrevistas Y yo te animando a los tigres Aquí Claro, claro Una chupadita Todo Y se le vuelve muy versátil Usted es como maniático con eso ¿A ti te gusta mucho el sexo? Vamos a hablar heavy No, no, mira El sexo en sí A mí no me gusta A mí me gusta Es como pastarme de freca Con los tigres Ponelos rápido Exacto Que les tobo el c*** Que les tobo lo g*** Lo pongo baboso Que les la puse Dios coño Está baboso Que es rico Eso me gusta No, no, no Y eso no te hace Como una vergüenza Ahora mismo El público te está viendo Ahí tigres No, pero chácate Como muy promiscuo Es el lema que yo soy así Yo no me achicó palo para nadie Yo no soy bloque Pero ahí está encajando con gente El diablo ¿Cuál es tu fetiche? Mi fetiche Ah, bueno Un fetiche, un fetiche ¿Te está soltando? No, mira Se está soltando Se está soltando Mira Ponte aquí Ponte aquí No, no, no Ahí está bien Está bien Yo me voy a poner ahí Yo me voy a poner de estado Toma tu copa Tú vas a conducir ahora el programa ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi cámara? Probebe Vika Está, ok Me puso rápido Luis Bueno ¿Para qué pasa? El fetiche mío Habla aquí al micrófono Ok, sí Aquí Rico El fetiche mío no es raro No es algo del otro mundo Pero el fetiche mío es Estar con una pareja Hombre y mujer O sea, ¿te gusta una pareja Que te inviten? Ellos dos se ponen de acuerdo Y te invitan Exacto Ok No se me ha dado todavía ¿Qué posición coge Chacatay En esa parte? Como Es como Es como algo como Es rico Es rico Es como algo como que la mujer Se sienta como en un lado de la cama ¿Verdad que sí? Ajá El hombre te queda boca arriba Así en la cama Pero la mujer está de un lado mirándolo Atención editores Pégate bien de ese Chacatay Que tú le tienes miedo Aquí Sí, porque tú te pegas De otra cosa más grande No, no Es que tú estés como para Es prestar Fluye, fluye Pero pégate bien Es para es prestar Lo que quiero como hacer Y si tú provocas En esa pareja Algún tipo de ruptura De que concho Le dañaste esta relación bonita En el mundo hay de todo En el mundo hay de todo Hay pareja que se computa Para hacer tríos Se le busca cuero Para hacer un cuartel O sea, las parejas son bien abiertas Pero te han hecho propuestas Así no Como el fetiche que yo quiero, no Pero si los tigres Me han invitado a hacer tríos Con más tigres Mujeres, mujeres Pero no una pareja Y me imagino que no hay gente Del medio en eso Es que no se puede hablar mucho En realidad Porque es que si yo hablo Me estoy Hay mujeres del medio Que te han escrito Enamorándote Porque hay unos videos tuyos Filtrados Enamorándome, enamorándome Pero me dicen ¿Qué diablo? ¿Qué es? ¿Te entiendes? Gracias a Dios que tú Para YouTube No cierran Tú ten salud Mujeres del medio Te han tirado Esa mujercita así Cuero, viejo Y tú bien, bien ¿Le has trabajado? No Pero en esta parte Espérate, espérate ¿Y por qué se nota? O sea, tú nunca has estado Con una fémina Pero Sola, no diga el tipo Cuando yo era varón, sí No, actual Olvídate de eso Actual no, actual no O sea, tú no tienes ninguna Una mujer que tú dices Mira, yo sé que Mi vena está partida Pero yo a tal mujer Le haría un coro No, no están a mi nivel Amelia Alcántara No, Amelia, no Amelia es muy fuerte Alexandra MVP No ¿Qué no? Pero son mujerones La MVP No, es que la MVP No, porque Yo no me imagino La MVP desnuda Desnuda, desnuda No me imagino Porque Yo imagino Por ejemplo La MVP Ajá Que tú la desnudes Una mujer Una mujer La plástico No se va a aguantar En la habitación Ay, Dios mío No, no se puede No, no, no se puede Ay, mi madre No puedo Pero está bien El plástico No, no, no Pero tú te hiciste También lo tuyo Pero tú te hiciste Lo tuyo No, yo tengo retoquitos Retoquitos Tienes retoquitos Una tipa elegante Retoquitos Ay, por favor Ah, yo sé Porque tú estás así Es por el vaina Aquella pana De la amiga tuya ¿Por cuál? De tu amiga La Kisti Yo no tengo amigos Compañeros La Kisti Ay, la Kisti Te quiero y te adoro Manita Pero este cuerpo de yuca Nadie te lo va a quitar ¿Qué cuerpo el diablo Tú tienes loca? Gracias a Dios Que amiga tuya Si no fuera No, es la Kisti Pero mira La Kisti brilló En el concierto de Bad Bunny Que la subí en el tarima No, ella se encaramó sola Sí, pero tú no estabas ahí No, yo estaba elegida en Europa Sí, pero con Bad Bunny Suave, que despérate Es Bad Bunny En lo que ella está encaramada Yo estoy haciendo euros en Europa Son dos cosas muy diferentes Bueno Pero ella le pagaron, Dike ¿Qué le pagó? Bad Bunny Le dio una money Dicen, yo no sé Pero yo no estaba ahí ¿Tú lo viste? No Yo no lo vi Pues mentira Hay que ver para creer La diferencia de la Kisti A nivel de evolución Con la chácata Se te para al lado Porque tiene muchos seguidores Y es muy querida No ¿Y la ñata? La ñata es mucho mejor Que la Kisti ¿Cómo así? Mucho mejor que la Kisti ¿Qué pasa? Que yo soy mala Ajá Porque yo tiro la piedra Y me quedo con las dos manos arriba ¡Fui yo! Que la tiré Ella no Ella quema por abajo Y esas son las malas Y se venden en las redes Que yo sí soy humilde Y estoy los Sí Hija de la guerra ¿Tú entiendes? Tú lo que tienes que hacer Es tu diligencia Cuerpo de yuca Atiéndete Que tú suda Como caballo Suda como un tíguere Y no es personal No ¡No es pe... ¡Ojo! No es personal Lo que pasa que yo Yo me permite que tú maltrate A la Kisti Que ha venido a esta plataforma Porque ya ve como algo personal No me importa Usted tiene su tema de marido Yo digo Óyeme Kisti no es mujer Para que... Bueno Mujer no Embudo para que también un hombre Yo digo cosas Que muchos no se han atrevido A decir A ella ¿Qué tú le has dicho por ejemplo? Ella le encanta vender Muy bien las redes sociales Pero ella está bien Tú sabes lo que ella ha hizo Ella está bien claro Porque ella está viva Ella tú sabes lo que hizo Allá donde ella vive Ella se metió a un terreno ajeno Y buscó dos hojas En maquinilla blanca Y la metió en un folden Y se jincó en el piso Eso declarando Que va a ser su tierra Gracias señor Por este solar que compré Oye Que vende movie Es mentira No lo compró Ah bueno No pues yo creo que tú Burlarte de eso no está bien No yo no me estoy burlando de eso Yo no me estoy burlando Que le encantan estar vendiendo movie En las redes Y si usted no tiene No puede aparentar Eso es malo Pero mira Y para eso estoy yo Para retregarse Y para el en seco Pero mi pregunta Entonces tú estás Económicamente Tú tienes tu apartamento Tú tienes tu solar Vamos a hablar Te voy a desarmar Yo tengo un apartamento El que te compre este muchacho Bueno Pero yo lo tengo Lo tengo Tu golpe Lo tengo Tu golpe Un poco El blanquito Tu golpe Él lo sabe El que pagó la cirugía No fue Mitad y mitad Mitad y mitad Un tipo bueno El es bueno Pero mira De tu generación O sea De tu gente Pero y por qué tú le preguntas Como nervioso No De tu gente Hay uno que se llama Darlene 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 Ay la da Ay Maris Tú ve Maris Ay yo que no Es 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 que no me No cooperan No La chica está Está más En inversión No En realidad no Ella está más Ópera que yo Ella está más buena que tú Ella no es más buena que yo Ella no es mejor que tú Darlene Tampoco Ella no está más buena que yo Pero sí Se busca su dinero Y se ha invertido Pila en el cuerpo ¿Cuánto llevas tú en inversión? Pero Yo ¿Cuánto te he invertido? Yo te he aproximado 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 Sin ponerle y te vi No yo no hablo mentira Por eso Por eso Es que yo soy la mala Porque yo digo la cosa Como son ¿Cuánto tú llevas? Yo te he aproximado Como por el milloncito Por ahí ¿Un millón? Sí un milloncito De pesos Ah pues tú no te he invertido Nada Que sí ¿Qué tú te has hecho? Pesto Limpó Limpó No limó nada Este cuerpo es mío Este narguita Este rostro también es mío Peluca Una peluquita De 70 mil pesos Los dientes Mírame el favor ¿Cómo es 70 mil pesos? 70 mil pesos Tienen que entender Uy la aquí tiki cuesta 80 Está bien Está bien Pero es que la que tiene Esa peluca mala De plástico No La de ella Tú sabes quién se la apreta Y el poder que tiene ¿Quién se la apreta la peluca? Tu amiga ¿Cuál es su amiga? Alessandra ¿Ese lema? Tiene cuarto ¿Y a quién yo me le voy a poner Una peluca apreta? El favor Porque ya es perrimaldita Ella tiene miles de seguidores Ella no factura Para comprarse una peluquita vieja Pero este cabellero de odio ¿Qué pasa? Tú ves Si Alessandra te llama En este momento Alessandra Sí Alessandra Para hacer una colaboración Con ella En cuanto a Instagram Sí se hace Son influencers Sí se hace la colaboración Y tiene que participar Dos más De tu generación De tu especie De tu vaina ¿A cuál tú elegirías? Pero una pregunta Una colaboración En que hace un videíto En Instagram ¿Un videíto patito? No Un videíto de redes O por ejemplo La sesión fotográfica Como ella se hace Con tus amigas Pues ella se ha hecho sesión Con la ñata Exacto ¿A quién yo puedo Como agregar más? Bueno a la misma Quista A la misma ñata A ellas dos Claro ¿Y no elegirías tú A la Arlene ahí? Si ella cabe ahí Pues se agrega También claro No pasa nada ¿Quién dijo que no? Lo que te digo O sea yo las quiero ir Hasta ahora Pero lo que pasa Que ellas son bien Pero que nosotras somos panas No pero si es pana tuya Y tú viniste a acabar Así de esta forma La única que tiene derecho A hablar de ella Soy yo Tú no Ni tú tampoco No yo no Porque nos comemos La cabina aquí adentro No yo no voy a hablar de ella Porque al final Ustedes sabrán Tiene este tema Exacto Somos mariconas Y nos entendemos Se te dio la fantasía Con Honguito Que tú me dijiste Con Honguito No Honguito no Honguito Ya no quieres Con Honguito Anda durísimo En la avenida Antes me gustaba Porque lo que te digo O sea yo fantaseo con esto Con un hombre y una mujer Y él como las dos Él es como las dos Como esto Como que ok Soy el más prodito Tengo un c*** Tengo un c*** O sea es como ¿Tú entiendes? Pero él es hombre Honguito es hombre Al final Es que Pero no, no, no Honguito no Honguito ya anda durísimo Ya tengo otro proyecto En mente ¿Cuál es tu otro proyecto ahora? No quiero lío No pero habla Yo quiero saber El tóxico Me sube mucho Tú querías saber Me sube Milex Kinder Bueno Ahí es que entra el problema Porque él sabe Tú sabes que Toxicro Es un tipo Que se respeta Y violento Mira como él habló Donde Jessy Que ese cerebro Usted me puso a mí Así Digo yo Pero ahora Nunca Es ahora Nunca Papito O sea ¿Cuánto tú te buscas En OnlyFans? En OnlyFans Yo me meto Mensual Ajá Yo me meto Chequea anda Que le metiste David Dale Oye anda Le metiste David ¿Cuándo se busca? Dale ¿Qué pasa? Ajá Vamos a empezar bien Sí Para tú buscarte en OnlyFans Tú tienes que abrirte De tal manera No, pues los videos tuyos también No, 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 no Espérate Y tienes que subir contenido Con Tan, tan, tan Eso es lo que le gusta a ver a la gente ¿Y tú subes contenido? No Ah, ok No Yo me publico así Ay, qué chico Tú engañas a los tígres Exacto Y de repente Qué rico Así Ya me meto los 3 mil dólares ¿Mensual? Sí Ah, no, pues tú eres una chivita Altejo Alante de la Gigi Yo pensé No, no, porque es que yo no sé lo que hace la Gigi La Gigi es creadora de contenidos De esa plataforma Es una blanquita La que habla como medio americano Yo la he visto Con otro chico Pero no he visto contenido de ella Ni siquiera Pero bien Te sube la Gigi Más que a mí no me gustan las mujeres Esa mujer es así Esa mujer es así blanquita El c*** es hiede Esa mujer es así Nada más son bonita Esa mujer es así hiede En viva Es por estar hablando ¿Tú no lo has probado Ninguna de las mujeres? Esa mujer es blanca La mujer es blanca hiede Tú estás hablando en general Eso está mal Y tú eres un hombre Hablando de las mujeres Eso está mal No, espérate Tú eres un hombre Espérate Que tú no vas a venir a mí A tu estudio A discriminarme a mí Yo soy una mujer Yo no te estoy discriminando Porque tú no vas a ver Un hombre así Bueno, una cosa es lo que tú ¿Cuántos hombres aquí adentro? Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Cuáles de ellos tienen peluca? ¿Cuáles, permiso? Pero escúchame No vamos a hacer así Yo abro y tú te callas Sí, pero tu genética Ah, pues sácame Sí, yo abro y tú te callas Dice lo contrario Yo abro y tú te callas La genética tuya Dice lo contrario Pero tú eres increíble Él viene a la cabina A hacer lo que le dé tu gana No, y tú no vas a venir A que discriminarme a mí Yo no te estoy discriminando Respeta para que te respeten Pero yo te estoy diciendo Que tú eres un hombre No, así no Pero no te doy el derecho No, a ti no te doy el derecho Tampoco de decirme a mí Hombre en mi cara Ok Así no, respeta para que te respeten Que yo en ningún momento Te he dicho a ti mujer Cogí ahí No te he dicho mujer tampoco Pero escúchame Y no estoy pidiendo Que me lo jodí Y que me dé dinero Estoy diciendo Que me des respeto Es un monólogo Déjame hablar Es un monólogo No, es que no, no Está bien ¿Tú quieres que te diga mujer? Ok, lo dije mal No es que me digas Es que lo soy Es que lo soy Es lo Yo nunca en mi vida Bueno, yo estoy sentada ahora ¿Tú te sientes mujer? No, yo no me siento Yo soy Pero si para mí tú eres hombre No, no lo soy para ti Porque tú no sabes Qué tengo entre las piernas Yo sí sé ¿Tú me lo viste? No No No, me lo has visto No sabes Cogí ahí No sabes Aquí hay 10 mil ahora mismo Y yo sé lo que tú tienes A que no lo sacas Hay 10 mil aquí Tú sabes lo que es Tú sabes lo que es Y somos así Pero ya Ese no es el tema Pero una pregunta Chacata No No lo verían mal Tú hablando de las mujeres así No No lo van a ver mal Porque las que son blancas Saben que esto les hiede Ellas no son Bueno Yo queriendo la arregla Y él lo daña No arreglé nada No arreglé nada Déjelo así ¿Cuánto cobraría la Chacata? ¿Por qué? Pasé un video en OnlyFan Con una mujer Mujer, mujer No lo voy a cobrar ¿Pero por qué? Porque no me gustan las mujeres No soy lesbiana No soy tortillera No me gustan las mujeres Jessica no te sube Jessica no Jessica en su otra vida fue hombre Porque Jessica parece un trabeti Y Jessica sabe que la quiero y la adoro Pero la Jessica parece un trabeti Manita Protégela que es mi amiguita Es mi amiguita No, pero claro No, está bien, está bien Chévere Le tiré su vestito y todo Pero, por ejemplo Tiene un marido Que está fuerte El marido de ella Yo lo trabajo A Eduard Sí A Eduard Yo sí lo trabajo Trabajado El camarón Se llama Eduard Ah, tú te llamas Eduard No, pero el marido de Jessica Se llama Eduard Ay Dios Ese no es tu tipo Ese no es no Yo no he dicho eso Deja de hablar por mí Que no estoy hablando por mí No estoy hablando No, pasa a ver Realidades con las que tú vives Por ejemplo Aquí estamos en una cherecha Los que vieron tú y yo Discutiéndonos Hay confianza Eso entre nosotros No, no, está chévere Yo lo cojo ahí Pero Pero hay tigres en la calle Que se equivocan contigo Y tú me dijiste en la otra entrevista Que se equivocan en qué sentido De freco De freco Que mira tú El pájaro aquel Yo no he corrido con esa suerte Pero tú Te has querido poner los guantes Yo me quito la peluca Me quito la peluca Y me quito el culo Y me le cuadro como un hombre Y le das como un hombre Y le doy como un hombre Diario Como mujer que soy Y como tú Pero tú me dices Que tú no lidias con eso diario O sea, no te pasa No, que óyeme Yo tengo esa suerte Que a mí los tigres Me brincan y me salgan Y me lo quieren No me faltan el respeto así ¿Tú crees que quieres? Eso es simplemente tratándote bien Exacto Y porque tú le compras Su pasol y su baño No, tampoco así Yo no mantengo hombre Yo no mantengo hombre Yo no mantengo hombre Y los que me han cojo Lo saben Que yo le quito su dinero Pero Búscate tu cuarto Y no me hagas perder mi tiempo Tú lo sabes Que si no hay dinero No te doy este O sea que también hay que pagarte Pero venga Yo sí relajo No, pero una cosa es No soy prostituta Espérate, una cosa es Donde tú te vas a satisfacer Y hay que pagarte También por tu gusto Recuérdate Recuérdate que los tigres Ustedes Ustedes no Ustedes Ustedes no Voy a hablar en plural Voy a hablar en plural Ustedes son los que llegan Tocando puertas Y respondiendo historias Qué bella Qué cuerpo Cómo te ves Y entonces Cómo no te voy a cobrar tu dinero Tengo que cobrártelo Porque entonces Una fantasía Bueno, ya tú la dijiste Con quién la tienes Yo ni siquiera le he dicho bien Todavía ese fetiche Pero ya tú dijiste Con quién la tienes Sí, qué pasa Que ya no me sigas Pero, o sea Ok, eso es aparte ellos Pero si se hace con ellos Sería así La chica mirando allá El tigre atrás Y la mujer La viéndolo Ay, qué rico Mira qué rico Tu marido Ay, qué rico Tu marido me encanta Eso me gustaría Eso es un fetiche Y después Que yo termine con el hombre Nadie sabe Si yo cojo la mujer Después Nadie sabe Ah, pues tú has cogido Tus mujeres No Que no Que no Que no ¿Qué tú crees que digan Cuando van a esta entrevista? Qué p*** la chacata Me encanta la chacata Porque la chacata No tiene pelo en la lengua Eso que yo lo diría Y si dicen lo contrario Que se m*** Un g***o De lo grande Lo único que me tiene Que importar a mí Es lo que diga mami Y si mami te salgo A esta altura de juego Yo le digo Vaya conmigo A su país también Que yo estoy bien grande Tú te vas a llamar A tu mamá ahora A mami A ver cómo te responde Sí, yo la llamo Llámala a ver Cómo te responde Y háblale Así como tú me estás hablando Que hay háblale mami A ver qué te diga La voy a llamar no Ni la voy a llamar Por Guastari siquiera Ok Tengo que tener minutos Pa' yo ver Pa' yo ver la relación De la chacata con su mamá Se quédate ahora ¿Y tú te atrevas a hablarle De un marido? Se quédate Ay, ay, ay Yo quiero escuchar ¿Y cómo que suena ese teléfono? ¿Dónde que tú estás ahora? En la casa Cuenta de todo Su m***a Buena perra Buena ancha Cubeta ¿Y hoy te lo metí Con cingate? Ay, no Me lo metí Una noche ¿Qué? ¿Ya te arreglaste Con tu marido? ¿Y esa es tu mamá? ¿Esa es tu mamá? Sí No, ¿y por qué? Eso es mentira Pero déjame saludarla Mami, yo tengo una entrevista Déjame pasarte a Luini Doña, ¿cómo está usted? Bien Doña No me diga doña Bueno Está bien ¿Y esa frescura De su hija Hablándole así La chaca? ¿Esa confianza? Ay, no, mi amor Ese amor de madre Qué amor ¿Y usted le apoya Toda esa babundería? De todo le apoyo yo Todo lo que diga Un abrazo doña Besito Gracias, mi amor Mira, te quiero mucho Gracias, p***a Oye, qué amor Es lo que te digo Mira Eso empieza desde la casa Como te traten en tu casa Te van a tratar en la calle Y ahí tú empezar a asimilar Lo que tú quieres dejar Es saber al público O lo que te interese a ti En mi mamá Aceptándome Mi mamá Si me aceptó mi mamá La sociedad Que se m***a Un g***o De lo grande ¿Por qué tú estás tan Tú estás aquí ya con el mundo? Porque tú la otra vez No viniste así Es que las cosas evolucionan Y yo me baso No a lo que me pasa a mí Sino a lo que yo veo Pero tú te molestas ¿Te pasó algo? Ahora mismo No, no, no Con la sociedad Con la sociedad Yo siempre estoy llena de odio Yo no quiero saber de la gente Pero la gente te quiere Y tú eres Yo creo que tú eres Y yo quiero a la gente A ti estás tú Entrequisti Yo estoy la number one La number one Pero la gente te quiere mucho Entonces Me ama Podrían ver en esta entrevista Otra chaca Yo no te había visto nunca así No, déjate de eso Que me estás pintando Como la sicaria ahora Espérate Mira a Luini Está tirando gancho Ustedes lo saben Que no O sea, yo te digo A ti todo el mundo te quiere Lo acabo de decir Exacto Pero esa forma de tu hablar Tú estás harta ya de las poses Dime la verdad ¿De las qué? De las poses De la gente fina Que por detrás dice Mira tú Hola buenas Es tal cosa Porque hay gente que guarda Muchas poses por el medio Esas son las gente Que le encantan estar encajando Que se pintan Y está mal Fluya Sea usted Yo estoy aquí en el medio De este tigre Y de este Y pa' mí Todos son dos Sin su vida Tú mismo Esta maldita finura tuya Esa etiqueta Quítatela Fluye tú Y sé tú Y salte de ahí Que cuando tú te mueras Cuando tú caigas en el hoyo ¿Quién va a caer por ti? ¿Quién va a caer por ti En el hoyo? ¡Nadie! Entonces Sé tú y fluye Pero yo no guardo poses Que yo soy así El mundo que se joda Y sé tú Sé feliz Tú vive Que tú eres feliz Yo sí soy feliz Yo no guardo poses Yo sí soy feliz Yo soy feliz Tú no eres feliz Tú no eres feliz Claro que sí Porque tú vives pendiente A lo que diga el otro A lo que van a decir Y cuando tú superes eso Cuando a ti te valga mierda eso Ya ganaste Tú no has ganado Yo sí gané Yo sí gané Porque me importa Lo que ustedes digan Corí ahí Tú la querías Mírala ahí Ya no ya Pa' qué me pongo a joder Y no quiero exagerar tampoco No quiero exagerar Chácata En una de tus salidas En una de tus salidas Así épica Con un tigre Tú también Salidas no Espérate Está hablando mal Salidas no Salidas no Dime un enamorado O un novio Porque yo no soy Prostata Ni soy servidora Ojo No critico Y la que lo haga Está bien Cada quien se busca Su dinero como quiere Pero yo no soy Prostata Yo no soy Por dinero Pero a mí El que me mete Tiene que pagarme Ya tú sabes O sea ¡Tenemos un aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! Y por eso que te aplaudí Ok Lo que él te quiere decir En una de esas noches Que tú te alocas Con un tigre Ya No le digas de salida La noche que ella se alocó La noche que tú te alocas Con un tipo ahí No verdad en la cabaña ¿Ha aparecido ese tipo Que quiere que tú Le des también? No esos son pájaros Y esos de una vez yo No pero que el tipo Se vea bien Heavy y todo Y tú Él te engañó a ti Que es un hombre de verdad Para ser mundo Tiene que haber de todo Y hay hombres que Tienen a Rita Indiana Por dentro Eso es tu medalla Yo te doy Un darundeiro La noche entera Pero yo no lo hago ¿Por qué? Porque no me gusta Yo soy mujer ¿Vos tuviste que tener Una caja de sorpresas En la otra entrevista? Soy femenina Pero cuando yo digo Una caja de sorpresas Puedo hacer de todo Pero no eso No me gusta Yo no lo hago Hay una pastora Una muchacha Que dice Ah la transcesual cristiana Es una sinvergüenza Debe del diablo Llévate Hija del diablo Eso es el diablo Manifestándose Adentro de ella Eso es el diablo Porque si el señor Mira Mira No pero espérate La está maltratando No no Yo no estoy maltratando No 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 Así no tampoco Tú crees en Dios Haz demasiado Y se nota Por como yo estoy hablando Se nota Por como yo estoy hablando Si el señor te toca Y te está cambiando a ti El señor no quiere Una transsexual En una El coño En una iglesia En una bendita iglesia Coño que me lleno de odio En una bendita iglesia El señor no quiere eso Cuando el señor te cambia Empieza a obrar contigo Se supone que uña Peluca Se van Dios hizo a Adán Y a Eva No a Adán Y a Esteban Porque yo no soy loca Yo no tapo el sol Con un dedo Yo no lo sé Que yo voy a coger candela Cuando me mueraste El señor no me cambia ¿Y por qué te molesta Ese tema con ella? Porque al final Está buscando de Dios No ella no está buscando De Dios Ella está buscando cámara Ella está buscando cámara Eso es Si usted es cristiana Pero tú has visto Entrevista de ella Claro que yo la he visto Y se desenvuelve muy bien Hablando del señor Y eso es el diablo Manifestándose Adentro de ella Hablando ¿Tú dirías una iglesia Donde ella dirige? ¿Como pastora? No ¿Para qué? No Que no Es que no Es que no Es que no Yo Que el señor me toque a mí Yo misma entiendo Y asimilo Que yo no entro A ser una iglesia de cristiana Tú no entras Tú no vas a la iglesia O sea Siendo cristiana Ah ya nada Ok ok Siendo cristiana Pero yo así Impí en demoníaca Claro que yo voy a una iglesia Y adoro y todo Y lloro Y alabo al señor Y pido mucho perdón Porque yo sé Que lo que yo estoy haciendo Bueno yo no estoy haciendo nada Todos somos pecadores Todos somos pecadores Y otros pecadores De manera diferente Porque tú también Te vas por el infierno Conmigo Y tú también Y todo lo que estás aquí ¿Tú eres cristiano? Somos pecadores No pero yo ¿Cómo tú sabes que yo me partiendo? Porque tú te vas por el infierno Porque tú no eres cristiano Todos somos pecadores Porque tú coges a las mujeres Por el chiquito Y eso es fornica Eso es peca Coge a las mujeres por atrás Por eso ¿Cómo tú sabes eso? Porque a todos los hombres Le gustan por algo No Eso es mentira Yo quiero al final De esta entrevista Chácata Escucharte Te pregunté hablando de Europa Me dijiste que te fue bien Económicamente Veo una cartera El más mardito Esta cartera ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Esta cartera está por el alrededor De los tres mil dólares No eso es mentira Mierda Chácata Es Louis Vuitton Es Louis Vuitton Es Louis Vuitton No, esa no Esa no Ábrela Ábrela Louis Vuitton Amarillo Ábrela Tú sabes cuando te das cuenta Espérate La voy a abrir ahora Tú sabes cuando te das cuenta Cuando una cartera es falsa Cuando tú la paras Y se queda así Esa es una Esa es una De ahí cualquiera Se queda así Espérate No, no, no La prueba No, no, no Pero que no es así No es así ¿Cómo? Es esto Cuando no se arruga Cuando no se dobla De tal manera Así Suéltala Así Eso es una prueba De que no es falsa Esa es una de las pruebas Eso es lo que te hacen Cuando tú vas a comprarla Dame a ver la costura Por dentro Ábrela, ábrela Sí, pero se quedó abollada No, espérate No, está abollada No ¿Usted se da cuenta Del material de esto? Mira eso Dios mío Mira eso Mira eso Allá adentro ¿Qué pasa con eso adentro? Y yo ando relajando ¿El qué? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Yo tengo algo raro Allá adentro Cuidado Yo no tengo nada No es mentira Tirando su gancho ahí Entonces Para tú invertir Tres mil dólares En una cartera Ya ella dijo la marca Sí Tú tienes otras inversiones Del dinero que tú te ganas Sí ¿En qué tú estás invirtiendo? ¿Ya yendo a lo serio tu dinero? ¿Te estás preparando Para cuando no haya pan en mayo? Te van a caer vueltas todas Estoy invirtiendo ¿En qué? En una casa Muy bien Sí Está comprando tu casa Ajá Apartes Será entonces mi segunda casa Sí Tiene tu apartamento Habéis 22 años Bonita montada Y todo Y la doña Mami Bueno Ya te hablaste con ella Cuando una señora Le está yendo mal a tener Hablastele Oye Oye Como estaba esta mujer De contenta Si yo me busco 20 Yo le doy a mami 10 Al otro día me llegan 50 Tienen que cooperar con su madre Honra al padre y a tu madre Así mi mito Tienen que cooperar con su madre Que la veo a ustedes Que es muy bonita Y todo y la madre de ustedes Esa fraca le dio la maldita vida Atenta a un tigre del diablo Que no la quiere A ninguna de ustedes Así no Los tigres van y vienen Pero y la madre tuya ¿Qué? Así no ¿Qué te quilla ahora mismo De la sociedad De República Dominicana Cosa que te molesta Ahora actualmente De República Dominicana Del país donde estamos ¿Qué te está molestando ahora? A mí lo que me molesta A mí mayormente Son los tigres Los hombres Eso me molesta Eso me quilla Tan habladores que son También de sueños que son Eso me llena de odio Mira Chagata Esos videos que se hacen virales A ti Que ya No eres tú No eres tú sola ¿De cuál es? No eres tú sola También Ronnie Ahora las Ronnie Una acogedora de adelante Las Ronnie Esos videos que se hacen virales Son ustedes que lo filtran de maldad No Para tú promocionar el OnlyFan Tienes que publicarlo en Twitter Entonces de Twitter Es que lo sacan Pero tú sabrás Si tú lo publicas completo O un pedacito O un segundito Yo publico un segundito Se la veo a ustedes Porque el que quiera ver completo Porque se suscriba Y eso Yo ando y que de gratis por ahí En teléfono ajeno Te han hecho propuestas Me imagino así Para crear contenido ¿Quién te ha hecho propuestas? ¿Y por qué no lo hacen? Muchas colaboraciones Es que Yo no hago esas colaboraciones así Porque esos tigres Siempre quieren publicar el video ellos Y si ellos lo publican Ellos se van a buscar dinero Entonces yo la busco con los tigres Que no son The OnlyFan O sea Los tigres que tú te buscas No son creadores de contenido ¿Por qué? Soy enamoradito Yo tumbarlo Y quitarle el dinero a ellos Porque me vas a caer Yo me voy a poner a otra A buscarse dinero conmigo Jamás Tú dices que no cobra por sexo Sexo Pero si te gusta un jebo ¿Tú lo haces free? Hay que ver Hay que ver Pero es que no Es que las mujeres siempre necesitamos Yo te lo dije Pero ok Yo no te lo dije la otra vez Pero espérate, espérate Necesitan Pero llega un momento Dicen También me voy a dar un gusto Con este tigre Me voy a hacer de cuenta Que gocé Ejemplo No Eso no existe Pero ¿y por qué? En mis códigos no Pero puede que después Tú le saques otra cosa No No El hombre es que va De ti gratis Y después no hay futuro En ningún momento Porque tú eres muy interesada Toda la vida No, te maté todo un dinero Ajá Esta pregunta Yo espero que tú me la respondas Y voy a Voy a hacértela serio Serio, pero ¿Tú no tienes miedo Chacata De morir solo A un hijo Sin hijo Sin una familia O sola ¿No tienes miedo? Sola Está bien, repito ¿Tú no tienes miedo De morir sola? Una familia Un niño Mira que yo no le he pensado eso ¿Tú quieres tener una familia? No Ok Yo tengo una familia Mi mamá O sea, me refiero a un niño No, no Yo no tengo deseo De cuidar a una gente Que es que No tengo deseo de eso No tengo deseo de mi tiempo Dedicárselo a un ser humano Que quiere matarse Las 24 horas del día Yo Ni muerta No, no Usted sin un muchacho Usted puede hacer su vida feliz ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién te dijo a ti? Que para tú ser feliz Para tú vivir tu vida Está independiente Tiene que tener un muchacho Ay, no Jamás En la vida Ni muerta Yo, no Yo no paro Yo no paro Puede tener deseo Yo no paro Entonces no puedo tener muchacho Ah, pero ¿Y por qué las mujeres Que no dan hijos No tienen hijos? No, no pueden Entonces, pues yo no puedo Ah, pero ahí corroboró Con Luis Ni ahí Que tú eres hombre Si tú no pares Y volvió a tocar la tecla No van a acabar Me van a dar No te van a acabar A ti te van a dar Al final La chácata está viviendo su vida Y ella es así de clara Este es el lema Tu mensaje final A tus seguidoras Las que te aman Atención mujeres Las que te aman Las que me aman Las que no me aman Las que me escuchan Las que no me escuchan Al fin y al cabo Esto lo va a ver mundial Porque ustedes saben Que la chácata es la única Antes de Recuerden Belleza Inteligencia Y talento Y cuerpo Como la chácata No hay en República Dominicana Ok Esa es una Otra cosa Dejen de encajar Vuelvo y se lo digo Que ahí es que Ahí es que yo me baso No estén encajando En ninguna parte Que ustedes no son bloque Sean ustedes Sé tú Yo soy yo Sé tú No, yo soy yo ¡Libérate! Un pelotero que te demora ¿Pelotero? Jevi, así que tú dices Mira ese pelotero No sé ¿Uno? ¿Tú no sigues mucho la pelota? No La pelota es de hombre Pero hay famosos Hay un Fernando Tati Nadie Miguel Guerrero Jr. Me gustan los urbanos 5 nombres 5 urbanos Fantasías que tú tienes con ellos Que no se te ha dado Pero tú lo tienes Mira Fantasías O sea que tú quisieras Probar una noche con ellos Mira, bueno Está Habla, habla 5 nada más O 3, 3, 3 3, 3 Piénsalo bien Para no ir tan forzada Sí, 3, 3, 3, 3 Bueno Desde ayer El Tóxico 1, sí Pásalo rápido Sí, el 2 Lírico en la casa Lírico en la casa Me sube un poco Me sube un poquito Y el otro Químico Esos 3 ya Y mira, casualmente Los 3 que ella ha dicho Época han salido en video Y va Época ha salido en video De ellos brincando Y que haciendo ejercicio Ya tiene su vaina Su mundo en la cabeza No, porque tú no sabes Que más día haya pasado ¿Qué opinas tú De la relación de Yailin y Anuel? Bella, feliz embarazada Buenito Manita fuiste Te felicito Que para que tú veas Que el dominicano Brinca y salta Lo logro de otro Ya ves tú Násteros Y ya estaba aquí Acabándola Pero fue una Manita Mira, me la quito Desde hoy Y te la entrego Y mi nombre Y mi nombre Si quieres fama Todas quieren ser dominicana No es lo mismo corto Y que escama Manita Gracias Yo tengo una pregunta Otra vez ¿Quieres más? Ah, no, no, no Esto es serio Esto es serio Esto es serio Sácatelo Sácatelo No, va a seguir Oye, ahora Y entonces Sácatelo ya Porque baja Mira A ti no te gustan Los morenos Déjate eso Mira Cuando tú vas a una Plaza comercial ¿A qué baño tú entras? Yo Al que se pueda orinar ¿Al de mujer? Eso me dijo Te dije ¿En cuál tú quieres entrar? Sí, oye ¿En cuál tú quieres entrar? En el de mujer Pero tú sabes Que hay un tema Con eso Y el otro día Pasó una situación Que una joven Vio a alguien Se hizo más o menos viral Que entró Pero aquí en dominicano Sí, entró un trans Pero fue muy amable Simplemente ella dijo En Twitter Como, ¿y qué opinan? Ah, pero el baño Ahora es de los hombres También Esto es lo que tú Veres Del diablo Debería de haber Un ciclón personalizado Y llévate ¡Sucia! ¡Sucia! Yo preferí Que ser rara La entrevista Espérate No las sé Espérate Mira Yo Yo Lo que te digo O sea, yo no he tenido La oportunidad de chocar Con un maldito Analfabeto bruto Esto te hizo daño Pero dame ese poquito Ven para llévatela No sea, si oye esto Eso te hizo daño Esa cerveza Ay Dios Se la vive toda ella Entonces Yo no tenía la oportunidad De yo chocar Con un maldito loco Que la vida le hieda Sí, yo estoy loca Por ejemplo Mira Mejor evítate eso Si ustedes ven la entrevista Búsquenme chime Háganme algo En la calle Para que ustedes vean Cuando vamos a salir En el CDN No, no te pongas eso Para que ustedes vean Que una maldita loca De verdad Tú no eres de ahí Yo estoy de mapa Ya no se para el micrófono Al final la gente La gente te quiere No pude pararme Porque lo iba a romper No, párate, párate No, pero tiene que Sí, tú quieres subirlo Sí, tú Belón Bueno, no subemos No subemos Estoy loca Para encontrarme uno Que se pase Que lo voy a prender Voy a comprar mi pitola Para entrarle a ti Que se pasan de frecu Aquí en la República Dominicana You know Gracias A la chacata